Para los hermanos Patiño, Cristian y René. ¡Atención! ¡Upa! El primero, señoras y señores, gol de Farid Mouton. Ese es el turco, ¿no? Aquí aparece Arcelio. Atrás recupera a Familia. El toque por dentro para Omar, que remata el rebote. ¡Gol! 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 ¡Familia, señoras y señores! El segundo. Aquí la mandó a empujar esta vez el señor Miguel Zúñiga. 3 por 0 a los Libertadores. Aquí en la bombonera se viene el turco. ¡Gol! De los Libertadores el goleador Farid Mouton. Otra vez el número 9 que se cogió de espalda, dio la vuelta. Para mandar la pelota al fondo de la red. Cuatro por cero. Aquí en la bombonera la Carolina a los 16 y medio. ¡Gol! 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 De golazo a golazo, golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol!